Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 16 de agosto de 2020 y este es el resumen de noticias de la semana. Iniciamos con una noticia triste y es que Yoshinori Ono se retira de Capcom después de casi 30 años trabajando para esta compañía de videojuegos. Si no ubican a este güey, él fue el productor de los juegos de Street Fighter. Juegazos por cierto. Esperemos Capcom encuentre a alguien que pueda llenar esos zapatos, aunque lo dudo porque ese vato calza del patorce. Street Fighter no será lo mismo sin ti Yoshinori. El pasado 13 de agosto estuvo el hashtag Free Fortnite en tendencias durante todo el día. Esto debido a que Apple y Google bloquearon este videojuego de sus tiendas, argumentando que Epic Games estaba evadiendo el sistema de pagos de ambas plataformas y así evitando pagar a estas empresas sus comisiones correspondientes por las transacciones realizadas en el juego. Entonces Epic Games decidió demandar a ambas compañías porque los sacaron de sus tiendas de aplicaciones, lo cual me parece una tontería porque en sus plataformas ellos ponen sus reglas. Es como si mi amigo me demandara porque lo corrí de mi casa. Pero bueno, estaremos al tanto de este desmadre y esperemos logren arreglarse. Mientras tanto, código basura galáctica en la tienda de Fortnite y en la Epic Store. Ya sé que chingo mucho con el tema de Halo Infinite, pero es que Xbox cada vez la embarra más. Y es que ahora resulta que la IP insignia de Xbox, la que se supone vendería la consola en su fecha de salida, se ha retrasado hasta 2021. O al menos fue lo que dijo el director de 343 Industries. O sea, el estudio que está desarrollando este juego. Sin duda una de las compañías de marketing más lamentables de la historia. F por Xbox. Y hablando de la estrella de mar a la que todo le mal es sal, hace unos días Nickelodeon confirmó que Patricio tendrá su propia serie spin-off llamado El Show de Patricio Estrella, donde Patricio será como un conductor de Light Night Show, haciendo entrevistas y contando sus aventuras con su familia y amigos. Aún no hay fecha de estreno, pero con saber que ya se está trabajando en ella me pone muy feliz. Y hoy, en la sección de Generación de Cristal, Hasbro, una de las compañías más grandes fabricadora de juguetes, tuvo que sacar del mercado a unas muñecas de la película Trolls porque según normalizaban el abuso niñil. Las muñecas tienen un botón en la parte de abajo que al presionarlo hace sonidos y se ponía a cantar. Y como siempre, no falta la vieja indignada que sube un video a Twitter creyéndose la autoridad moral de la humanidad acusando a Hasbro casi casi de pedófilos. Para no hacer el cuento largo y tener a todos esos sensibles contentos, directamente los quitaron de todos los supermercados y asunto arreglado. Y ya que estamos con el tema de los abusos, Antier abusaron pero feo del Barcelona. En los cuartos de final de la Champions League se enfrentaron el Bayern Múnich y el Barcelona. Uno esperaba un encuentro reñido, pero no, el Bayern se la dejó ir al Barça sin vaselina. O sea que les pegaron la goleada de sus vidas ganando el Bayern 8 goles a 2. En noticias un poco más hardcore, un levantador de pesas ruso se fracturó ambas rodillas durante una competencia. El señor intentó levantar 400 kilos, pero sus rodillas ni siquiera hicieron el intento. No pondré la parte donde ocurre el accidente porque no da risa, pero el nombre de este ruso se escribe así, para que ustedes se den a la tarea. Y ya les digo que se escucha horrible como truena eso. Ahora hablemos de tecnología, y es que Xiaomi, la marca fabricante de los mejores smartphones calidad-precio del mercado, han creado la primera televisión transparente del mundo. Ahora sí te sentirás como Tony Stark. De hecho deberás ser rico como Tony para comprar uno, porque esa madre cuesta 7200 dólares más impuestos. Solo es cuestión de esperar a que esta tecnología avance para que sea más barata y tal vez en 2030 pueda comprarme un iPhone 6. Y hoy en la sección de noticias que me importan una mierda, en los últimos días estuvo corriendo el rumor de que Annabelle se había escapado del museo. Para los que no saben quién es Annabelle, es esta muñeca que según está poseída y que de hecho hicieron una película sobre este caso. Al parecer todo este pedo fue solo un malentendido, un error de traducción de una entrevista que le hicieron a una actriz que se llama Annabelle. También le preguntaron directamente al director de la fundación Warren, dueño del museo, que si Annabelle se había escapado y él desmintió el rumor afirmando que la muñeca está en su caja bajo candado y que no se ha movido de ahí desde 1975. Así que tranquilos que no le hará daño a nadie. Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.